hola como están todos espero que estén muy bien bienvenidos a su alca news favorito y bueno el día de hoy tenemos noticias en donde ya saben que en cada vídeo pues voy dando un resumen a nivel general de lo que está pasando con wordson así que siempre pues ya saben quedarse hasta el final quiero empezar diciéndoles lo siguiente ustedes saben que cuando empezó el evento en el blog oficial mencionaba que para los que compren los diferentes bundles estarían recibiendo recompensas adicionales esto está de la siguiente manera si te compras dos paquetes ya sea con el gochila estaría recibiendo una calcomanía de arma exclusiva llamada gochila versus con y el título de jugador super especies pero si te compras los tres paquetes con gochila y la versión nueva de gochila que ya saben que este salió pues este fin de semana a cambio de esto nos estarán entregando un proyecto de arma para su fusil este es un blueprint legendario el arma en cuestión es la owen en todo caso hasta cuando podemos hacer esto si es que quieres por supuesto lo que son estas recompensas tendrás que comprarlo hasta el 13 de junio día en el que me imagino que estos paquetes estarán habilitados después de eso ya no se podrá ahora si tú eres de las personas que ya compró dos o los tres bundles y ves que no te han dado nada es porque estas recompensas lo estarán entregando cuando llegue la actualización de mitad de temporada entramos en esa actualización y enseguida ya debería reflejarte estos premios en tu inventario pero esto pues estará listo cuando llegue la actualización de la temporada 3 recargada y ya que estamos hablando de esto pues fijarse lo que puso de timings como saben pues este es uno de los directores creativos de raven software y dijo lo siguiente me encanta operación monarca y me encanta ver todos los vídeos que los jugadores comparten en línea gran trabajo raven software y a todos nuestros socios unas líneas más abajo menciona esto ahora estamos mirando hacia la temporada 3 recargada y luego la temporada 4 con esto pues es claro que todo lo que han metido en el juego hasta el momento en cuanto a contenido yo creo que no es todo se vienen mucho más están preparando muchas otras cosas y eso se nota por eso tienen tanta confianza de publicar estos tweets sabiendo que para hacer warzone digamos que el evento estuvo bien más allá de que a unos no les guste y a otros pues sí en todo caso quiero que se fijen en lo siguiente y les voy a dar un adelanto porque esto en otros vídeos también lo mencioné y es que el primer cambio que se viene para esta próxima actualización de la temporada 3 recargada es el audio del juego raven software fue en el que en su momento pues dio el anuncio acerca de este aspecto del sonido o audio de los pasos de los enemigos al igual que el de tus compañeros todo esto pues tendría modificaciones con el fin de dejarlo bien optimizado ya que muchas áreas o terrenos en lo que es el mapa el audio pues no está bien y resulta muy difícil tratar en muchas ocasiones poder diferenciarlo y más que nada lo que quieren dejarle es con un buen balance a nivel general estamos hablando del sonido de desea de los vehículos de explosiones disparos en sí como digo todo a nivel general debe estar bien optimizado y eso es lo que que van a tener para esta actualización que se nos viene dentro de poco esto estará para esta temporada 3 raven software lo publicó y lo confirmó en todo caso habrá que estar atentos a estos cambios que no sólo serán los únicos sino que se vienen muchos más ahora para finalizar hablemos de lo que es este próximo título de mother warfare 2 la verdad es que se dice muchísimas cosas pero todo indica que las fechas en las cuales pues vamos a tener ya información real en donde se nos va a venir teaser trailer gameplay como tal incluso se anunciará la fecha de un alfa ya jugable todo esto indica que será por el mes de junio a inicios del mes de junio se habla de muchísimas fechas lo cierto es que a inicios de este mes de junio vamos a tener ya de manera oficial todos estos eventos que nos quieren estar entregando como revelación para este próximo título de todas maneras yo creo que habrá que estar atentos a finales de este mes de mayo vamos a ver si es que se da algo de información o bueno se filtra algo de todas maneras habrá que estar atentos como detalle adicional según parece que este próximo título tendrá clima dinámico aparte de que tendrá un ciclo que estaremos en el día y pasaremos inmediatamente a la noche algo que bueno quieren promover porque este es un modo de juego que será individual que será aparte de lo que tenemos actualmente y que según mencionan tendrá un gran impacto en este género impulsando esta popularidad de este nuevo modo que tendrá el mismo efecto en el género de este juego así que vamos a ver si es que le hace competencia así es que quieren impulsar este modo de juego que será exclusivo con estas condiciones climáticas con este ciclo de día y de noche será verdad será mentira eso ya lo veremos pero es lo que se está ahora mismo mencionando según los rumores según las filtraciones pero nada oficial todavía así que bueno les dejo con estos datos espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes por supuesto se nos vienen muchas más cosas estar atentos al canal suscribirse si son nuevos por aquí seguirme por redes sociales tanto facebook twitter instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más chao y